Paraí, paraí, uajach, panquillaki, quipirista Nuestro guayno expresa las vivencias del hombre andino Vamos a presentar a una virtuosa cantante, Ayacuchana, que canta con el alma Ella es Sila Illanes Pues ha llegado el momento de decirte adiós, de decirte adiós El amor que hemos tenido en nada quedó, en nada quedó Siento tener que decirte, se me parte el alma Somos voy a buscar, tiran son huequitas nuevas Siento tener que decirte, se me parte el alma Somos voy a buscar, tiran son huequitas nuevas Sin el calor de tus besos, ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? Cuando sientas mi partida, ¿qué será de ti? ¿qué será de ti? El amor que hemos tenido en nada quedó, en nada quedó Somos voy a buscar, tiran son huequitas nuevas El amor que hemos tenido en nada quedó Somos voy a buscar, tiran son huequitas nuevas 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 Sin el calor de tus besos, ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? El amor que hemos tenido en nada quedó Somos voy a buscar, tiran son huequitas nuevas Demuéstrame tu cariño, si en verdad me quieres Si en verdad me quieres, si en verdad me amas Descréciame si tú puedes y no me olvides Y no me olvides, y no me olvides Y recuerda que fuiste mi, yo y yo fui tuya Somos voy a buscar, tiran son huequitas nuevas Recuerda que fuiste mi, yo y yo fui tuya Somos voy a buscar, tiran son huequitas nuevas Somos voy a buscar, tiran son huequitas nuevas Y no me olvides, y no me olvides De nuestra música andina, sobre todo como buenos peruanos Este huayno que has cantado es un clásico de nuestra música yacuchana Así es, yo recuerdo mucho cuando empezaba a cantar ya existía la canción, las canciones Y bueno, ahora tengo el honor de cantar Quien roba tu corazón Siempre cuando cantamos canciones que nos gusta, lo vivimos y disfrutamos Sí, lo hemos sentido en esta canción que nos ha regalado Así es, como siempre digo, el artista tiene que interpretar y hacer lo suyo, la historia De cualquier compositor en el escenario Así es, sí, la hemos escuchado a Sila y Llanes con el conjunto Como ya conocemos los bordones del Perú Que también están este día, vamos a celebrar el día de la canción peruana Así es, yo justamente a eso iba El día 31 estamos en el Club Apurima con Máximo Barraza y todos los artistas ya programados Yo diría el día de la canción peruana porque sabemos que Basta un botón para muestra Chabuca, Granda, Apurimeña, Colocampos, Puqueano Así han nacido, como dijeron por ahí, por casualidad Pero igual son del Perú Y son de provincia, mira, y somos orgullosos de que sean pues compositores Y grandes exponentes de la composición, de la literatura en sí La música también Qué gran motivo para celebrar y juntarnos ese día, Sila Con los grandes amigos como Lalo Arroyo Con nuestros hermanos de los bordones del Perú Con Sila y Llanes Maritza Rodríguez Artistas que estarán este 31 de octubre en el Club Apurima Aquí cita o nomás, cerquita? Sí, cerquita nomás, 7 de la noche y estamos empezando a entregarles nuestras canciones a toda la gente que vaya Además que también ya estás terminando un disco hermoso Sí, justamente estoy trabajando un nuevo disco de música Ancashina Y gracias a todos los Ancashinos que nos dan ese apoyo, ese respaldo Y bueno, nos sugieren hacer otro disco más y hay personas que están apostando por ese trabajo Segundo disco Segundo disco de música Ancashina ¿Quién diría pues que la música Ancashina tiene un parecido con la música ayacuchana? Estamos hermanados, ¿verdad? Estamos hermanados como pueblo, estamos hermanados como música Igual la música viaja por todo el Perú y fuera incluso Así que un ayacuchano puede cantar música Ancashina O un ancashino puede cantar música ayacuchana Igual somos de un Perú Eso Sila, muchas gracias por venir a Miskitaqui a regalarnos tu talento, tu canto Y nos vamos No se olviden que el 31 estamos con Sila Illandes y los Bordones del Perú Ahora vamos a escuchar A Solas Te Quedarás A Solas Te Quedarás Escuchemos a Sila Illandes A Solas Te Quedarás A Solas Te Quedarás Porque yo nunca debré volver Me voy porque en tu querer se lo encontré A Mereza de Silución Yo que empiezo a encontrar Por eso te sigue en la felicidad Me voy porque en tu querer se lo encontré A Mereza de Silución A Mereza de Silución Yo que empezaba a encontrar Por eso te sigue en la felicidad A Mereza de Silución A Solas Te Quedarás Pero si no hay más que traición Que solo buscas amor Para buscas amor Para buscas amor A Mereza de Silución A Mereza de Silución A Mereza de Silución Compensará lo que me hiciste sufrir Tú nunca tendrás perdón Poderé de ti, el que no me apagará Ni toda tu soledad Compensará lo que me hiciste sufrir Tú nunca tendrás perdón Poderé de ti, el que no me apagará Ahora me voy en busca de un fiel cariño Mi corazón te habrá olvidado Apenas haya perdido Ahora me voy en busca de un fiel cariño Mi corazón te habrá olvidado Apenas haya perdido Apenas haya perdido Apenas haya perdido